¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. Te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar y el día de hoy vamos a hacer un abriendo, probando y así como que una opinión acerca de ciertos perfumitos. Muy bien, se me juntaron perfumes nuevamente, tengo cuatro perfumitos para los cuales hacerles una reseña, una opinión. Vamos a platicar acerca de ellos, ya los he testeado un tanto y otros nada más es así como que literal abriendo. Tengo uno que no está conmigo porque ya saben que hago ventas, me voy al tianguis a vender y ese decidí llevarlo para la venta porque no me ha encantado. Y sí, tristemente es el Mysterious Aqua, ahí está, salió en la campaña igual número 20. El Mysterious Aqua es un perfume de notas marinas, frutas y flores. Yo dije notas marinas, sí, sí me gustan, pero la verdad es que no, no me encantó, no me encantó. Huele rico para las personas que les gustan las notas a cosas y las notas marinas, este es un muy buen perfume, huele rico, huele bien, pero sentí que me iba a llegar a hostigar. Yo siento que tiene flores y a lo mejor las flores que tiene no me encantan, siento que esa combinación de notas marinas quizás con flores blancas, para mí es mucho y no, no me encantó. O sea, literal solo le hice una atomización y dije, ¿sabes qué? Sí, huele bien, huele rico, notas marinitas, fresco y demás, pero dije, no va a ser un perfume que me vaya a encantar. Y la verdad es que dije, ¿para qué? ¿para qué lo conservo? Y lo testé, literal, me lo atomicé una o dos veces aquí para testearlo porque ni siquiera me lo atomicé yo. Este, no le di la oportunidad, la verdad es que no le di la oportunidad porque dije, no, se va para la venta, no me encantó, pero huele rico, sí, sí huele rico. Vamos a platicar acerca también del Just For You, Just For You Forever, que este es un flanker del Just For You, que tiene a la vela que es unisex y dicen por ahí que es un dupe de los Siki One, del Calvin Klein. No tanto, yo lo siento como que el verdecito de esta línea, lo siento como que más pastosito. Igual, este sí me lo voy a quedar porque ya lo testé y vean, este sí ya le bajé más y pues no lo voy a vender así y tampoco lo voy a sacar como venta de testar, la verdad es que no. Este, la verdad es que sí, siento que es un aroma parecido al otro, bastante, bastante parecido al otro, siento que no tiene nada de nuevo, de nuevo este aroma. La verdad es que no, no me aportó mucho, por ahí les voy a estar dejando las notas, no me aportó mucho. Lo siento un tanto al colorcito y lo siento muy parecido al flanker, al verde. Tuvo una duración muy bajita, ya sabemos que los de la vela así son, tienen una duración muy bajita, pero no, la verdad es que no, siento que es igual al verdecito, no me ha gustado, a lo mejor es mi pH, no lo sé, en otras personitas sí, pero a mí siento que es lo mismo que el otro, un tanto más suavecito, pero siento que al final es como tener el verde, claro que el verde, repito, es un poquito más fuerte de esta línea, pero no me ha encantado. Vámonos ya, ya con los que sí me han gustado, Tender Love Red, este, el flanker, es el otro que es, ese sí es un dupe, se fijan, son como que perfumes que sacaron esta vez que han sido, que son, o dicen que son dupe. El flanker de este es un dupe de el Kenzo by Flowers, huele delicioso, huele muy, muy parecido y yo dije, este lo tengo que tener, vamos a platicar, es precioso, es súper, súper bonito, este sí me gustó, este sí me gustó, aquí está y pues bueno, este fue un lanzamiento en la campaña número 5 y tiene notitas, ay, no tengo las notitas, pero se las voy a ir dejando también, este, no quiero abrir, este huele como que a florecitas, frutos rojos, huele bien rico a frutos rojos, es así como que frutos aciditos, huele deliciosísimo, me encantó, tuve una fijación de 3 a 4 horas en mí, que ya para ser un perfume de arabella, bastante, bastante la fijación, y huele delicioso, se me hace totalmente distinto al hermanito, porque el hermanito es polvoso y este no es para nada polvoso, tiene un secado muy rico, frutitos rojos por ahí, rosas rojas, yo le siento como que esa aromita, y tiene un aroma hasta como que al final fuertecito, sí, sí tiene cierta potencia y me ha gustado bastante, o sea, tiene un secado muy, muy rico, un secado ya como entre fuertecito, pero como con florecita, no huele bastante bien, este sí me ha gustado, la verdad es que muy, muy distinto al hermanito, muy, muy distinto porque el otro es polvosito, y la verdad es que sí, este sí, sí me gustó bastantito, y vamos a platicar de uno más, que no lo he podido testear mucho, pero aquí está, máxima de Avon, este perfume me salió una súper, súper ganga promoción, me salió en 150 pesos, en 150 pesos me salió, y dije, en serio, el máxima, que es de alta gama de Avon, que es de los más costosos y demás, y dije, bueno, lo tengo que tener, el empaque es precioso, ya trae, ya saben, trae celofán, precioso, 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 el envase, fragancia para ella, y huele, chicas, deliciosa, esto de verdad que es calidad, calidad, me encantó, es de esos perfumes de Avon que de verdad dices, vale la pena, vean cómo viene la tapadera, es así como que tiene esta ramita, que sale, vean, ahí está, está preciosa, es deliciosa, y pues bueno, es que me hizo toser, les digo que el tenderlo, pese a que es frutitos y rositas, tiene, sí está fuerte, sí está fuerte, sí llega a caer como que en cierta intensidad, sí está fuertecito, y el aromita me hizo toser, lo tenía yo muy cerca, y traigo sensible la garganta, bueno, vámonos con este, que huele, huele dulce polvoso, así lo siento, dulce polvosito, pero es un polvoso, no, 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 deliciosísimo, huele riquísimo, wow, tuvo una fijación de 8 horas en mí, buenísima, buenísima, en piel hasta el día siguiente, de verdad, y huele deliciosísimo, deliciosísimo, la verdad es que es un perfume de alta gama, muy, muy rico de abón, excelente para regalar, yo diría que lo puedan regalar, y es divino, me encantó, porque no es un perfume, usualmente algunos perfumes de alta gama son muy fuertes, muy intensos, y también los de abón son muy fuertes, son muy intensos, y este la verdad es que para nada, es dulcito, y huele delicioso, pero es un atalcadito, muy bien cuidado, me encantó, me encantó este máxima, y pues bueno, ya saben, para gustos hay colores, estos fueron los ganadores, la verdad es que el Just for You, y el Misterius no me encantó, pero pues bueno, así son los pH, así es, imagínense que a todas nos gustara todo, pues sería un poquito complicado, y hasta aquí esta pequeña reseña, abriendo perfumes, testeando, y demás, de estos perfumitos nuevos que adquirí, y pues bueno, ya saben, si encuentran alguna promoción, el máxima, díganme, en cuánto está, en cuánto está el máxima, las que saben, a mí me salió en 150 pesos, y si no fue ganga, pues para mí fue un excelente ganga, porque yo sí sé que es mucho más caro, y pues bueno, hasta aquí esta pequeña reseña de opinión, nos vemos en la próxima, y chau, y adiós.